Música Duro es el camino y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo para descansar En esta aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír, puedes creer No puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Grita aunque te duela Que lloras y hace falta Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír, puedes creer Puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Y no apures el camino Al fin todo llegará Cada luz, cada mañana Tus personas, puedes creer Puedes soñar Puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar No es tan difícil ¡No es tan difícil! ¡No es tan difícil! Gracias por ver el video